Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan. Vamos a ver un nuevo episodio de Sniktiv gracias a Hans777. Así que nada, vamos a ver los bancos. El segundo episodio es bancos. ¿Qué habrá que hacer acá? Supongo que robar un banco. Pero no tengo acceso. A lo mejor puedo pegarle por atrás. No tengo idea chicos. Eso es un banco. Norman Country Bank. El banco de Norman. Norman, te voy a robar el banco, amigo. Pero aún no sé cómo, pero te lo voy a robar. No puedo pegarle. No puedo hacer nada. Ni siquiera me dan un arma. Norman, no sé si voy a robar tu banco, la verdad. Wow. Y esta mierda. Y yo no tengo un arma. Amigo, dame un arma, por favor. Ya vi un arma. Supongo que tengo hartas balas. ¿Qué es esto? No sé lo que es. Ojo. Pero supongo que sí. Pero. Ya, pero ellos qué. Ellos. Ellos no. O sea. No. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé, chicos. No lo sé. Aquí ya no está la escopeta. ¿Por qué? Ahora hay una pistola. O sea. No sé. No sé disparar en la cabeza. Entra Hijo de la puta Ya, ya sé lo que voy a hacer Tengo una idea, tengo una idea Los Norman Black no me van a ganar Yo me ofreo a la Vistora En serio Creo que la Vistora es más mejor Más mejor Como diría un amigo mío Como es un asesor anticipado Este jueguito Les va a faltar Les falta un poquito arreglarlo En serio El tema por lo menos de rendimiento Este tipo está claro que me van a ir a matar Así que Me van a subir acá arriba Y probablemente desde acá arriba Le tire un disparo a ese tipo No sé si son inteligentes O no Tengo igual Tengo problemas de caídas de FPS Ese gigante Ese gigante Ojo ¿Me recupero? ¿Me recuperaré? Entra Tepasco No me van a hacer No vale Eso no es justo Ya pero ya sabemos Por dónde van a venir Que tengo que pedirle la clave Al No sé Al presidente del banco Supongo Tal vez Guau Miren un arma Pero ¿Qué es eso? ¿Por qué? Si le está disparando No lo puedo creer Se me está acá abajo mío Y está Qué joder La vida Amigo Pero Yo te disparé Amigo ¿Por qué? No entiendo Por qué Me lo Me lo pondrían De otra forma No No me gusta Tanto la escopeta Prefiero la No 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 me gusta No me gusta La escopeta Me gusta la pistola Vamos que se puede Vamos que se puede Yo sé que yo puedo La verdad A lo mejor Me la ponen acá Ahora Ahí está No sé No sé si vieron Cuando le disparé Esa ráfaga De balas Al otro tipo Entonces Quiero subir Mierda No puedo subir 40 de día Tengo 40 de día Es muy poquito Muy poquito Muy poquito Tengo el arma Tengo el arma Debería poder Vamos por favor El tipo El tipo Va a subir Ok Y la puerta Abrirá Saca Así que Pero eso Eso no No Como No tiene sentido Normal ¿Qué hay acá? El ejecutivo Está adentro Tenemos Un escape Aquí Otro Ahí Ok No sé Si No sé Si tiene Algo Que ver Esto La verdad Password Sale Clave Ahí Mega Cram Book Bond Cars Bond A ver Eso es La bóveda Así que Supongo que La bóveda Está acá ¿Me haces algo? No 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 Me No 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 B C Ojo Se Marcó Se Marcó Ahí Fíjense B C Y Acá Hay unas claves Que Termine Con B C Empieza Con B Y Termine Con C Y La única Es Bank B A Una A Y Una K Es Lo Único Que hay Una A Y Una K Una Y Una K Y Y Y Y Y Ahora No Si saco Todo eso Me da Nada Dios Dios Mío Ya Bueno Ya tengo La clave Voy a sacar Un arma ¿Podré Entrar Con Un arma En la Mano La Pregunta Creo que Ya sé Una cosa Acá Creo que Esto Desactiva Creo que Eso Desactiva Me pareciera Que Si Me pareciera Que eso Desactiva La No sé Por qué Tengo Tengo El Presentimiento De Que Eso Desactiva Lo Que Está Arriba Pero Es Lo Mismo Porque Si Activa Eso Igual Vienen A Hincharme Las Pelotas Así Que Es Lo Mismo Exactamente Lo Mismo Y No Yo Quiero Una Pistola Bueno No Me No Me Simpatiza Esta Arma En Serio Vamos A ver Si puedo No Se Me Llegó Uno Por Atrás La Clave Es Banco Que Es Banco Bien Yo No Creo Ah No Es Diferente Pero Bueno Es V A C K Back Que Es Atrás Yo Prefiero Desarmar Mil Veces En serio No Se Si Sea Necesario Hacer Algo La Verdad O En Por Acá B A C K Era Era una C Estoy Seguro No B A O A Una N Bank Ahí Está Entonces El Punto Acá Es Que Claro Mira Aquí Podría Yo Matar Rosado Creo Si Me pongo Si Me pongo Sacar Billetes Me Van A Matar Así Que Puto Ya Bueno Ya Tengo La Entrada Ya Se Como Es Ya Se Como Es Ya Se Como Es Pero Necesito Una Vitola No Me Sirve Tener Una Escapeta En Serio No Una Escapeta No No sirve De Nada O sea Son Solamente Cuatro Guardias O Cinco O Algo Por El Estilo No Deja Que Me Vea Hay que Matarlo Ahí Ya Tengo Una Clave Y Todo Así Que No Y Esto Sigue Siendo Fácil Así Que Cambio 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 La Clave Que Hijos De Perra Que Hijos De Perra En serio Cambio La Clave Y Ya No Es La Misma No Yo Prefiero Mil Veces La Otra O sea Prefiero Mil Veces Esta Pistola Esta Pistolita Eh Y La Clave Era Supuestamente B A N K Y Ya Cambio Ahora Es Otra También Dicen Que Hay Una A Pero Otra Saben Que Más Voy a Ponerme Aca Y Voy a Matarlos Desde Aca Creo Que Es Una Mejor Idea Que De Abajo Entre Que Se Dan La Vuelta Y Todo El Tema No Me parece Nino Todavía No sé Por qué Este juego Es buenísimo Ya Pero Creo que Le faltan Muchos Arreglos Todavía Se ve Lento Y No es Posible Que Se ve Lento Por Lo Menos Con Mi Computador Es Bien Difícil Chicos Juego Juego Pesadísimos Si Estén No Vienen Y No No Se Por Que Motivo Me Dejo Con 66 De Vida Mate A Un Mate A Un Tipo Tema El Guardia Parece Que Son Inteligentes Pareciera Que Son Más O Menos Inteligentes Entonces Diego Tres Yo Y Cuatro Creo No Sé Cuántos Son Pero Clave Son Pocas O O O O No Son Pocas Pero B A C K Podría Ser Esa A Lo Mejor El Problema Es Que Si No Tienes La Clave No Es Con A En La Segunda Con B No Es Lo que pasa es que la segunda tiene C Así que tiene que ser bond no puede ser, light tampoco, car tampoco Es con a, no puede ser car o cash, cars o cash, cars o cash Perfecto Entonces le ha hecho un T en la clave y creo que gané chicos, creo que gané, no estoy seguro Porque la alarma ya está sonando así que no Me llevo todo el billetongo y me vuelvo a millenaria y me retiro y me jubilo de por vida Ya no hay nada Estoy loco por el dinero Todo por el dinero Ojojojojojojojo Jajaja Todo 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 Absolutamente Todo No voy a dejar ningún Ningún Puto Billete We Todo Es Mío No No Vean Si Si Son menores De edad Chicos Porque Esto No es Bueno Para Ustedes Oh Yeah saca ese billete por favor hijo un lingote, quiero ese lingote, entonces voy a abrir todas estas verduras un par de relojes finos, claro porque no, tengo más de un millón de dólares que me lo estoy llevando cargaditamente cargadito en mi pequeño bol mochila y como yo soy Hulk cargo todo lo que quiero cargadito lo que quiero y me escapo sin que llegue la policía, así que me voy soy un puto amo chicos, soy un puto amo, así que nada ya saben chicos, gracias Hans de nuevo por comentarme este juego increíble, ya hemos pasado a la segunda misión, o sea esas dos hemos pasado nos faltarían las otras pero ya lo veremos en un próximo episodio, así que nada ya saben suscríbanse, dejenme like, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio, cuídense